bueno chicos aerotecnio mgs 14000 el de versión negra que el demás es agua salada y el negro que lo puede utilizar en agua salada pero en verdad es para carpa en todo lo que es negro siempre yo supuestamente versión agua dulce o versión carpa pero vamos que lo puedes utilizar en el más que no te pasaría nada vale pero por eso hacen los dos colores en este caso los comercial no lo trae en plata que tiene que ser guapísimo porque me parece que un plato sin como el fj de estela y al enseñar un poquillo de una fuerte cita al carrete que se vea sin lo grande que es las dos bobinas de 45 una vuelta y para que lo vean nuestros clientes si la acción súper lenta me encanta en las oscilaciones así súper lenta sin que cada tanto sube el hilo a mí subire tú lo que trae en su low 10 bobina 45 con 25 milímetros y precioso carrete con sus dos bobinas con sus productores una funda de neopreno de bastante calidad el carrete precioso me gustaría tener visto el plata para que os voy a engañar y os recomiendo que si vais a utilizarlo en sur casting el plata siempre los negros siempre es versión supuestamente carpa vale o agua dulce pero vamos pues puro japonés por supuesto pero vamos yo tengo en un mgc negro utilizándolo en sur casting no le ha pasado absolutamente nada vale pero la manivela se recoge ahí bueno la verdad que es un verdadero una verdadera es que ha hablado que os vamos a contar de un carrete de gama tan harta le podemos sacar alguna crítica pues que te digo pues algo que no me guste me gusta que sea 45 la parte de abajo un poquito más larga porque al tener que meterle un eje es lógico que le tengan que meter el cuerpo mucho más largo la parte de abajo por todo lo demás me encanta me gusta bastante es muy finito el roto por dentro por aquí por esta parte que tú lo estás viendo por aquí y ahí lo ahí bueno me genera bastante bonito en persona es bastante importante pero ya os digo que me gustaría ver plata que el plata que he visto me da la sensación que es un plata sin como el fj como la estela me da la sensación ya lo veremos pronto supuestamente en marzo y estarán disponibles un saludo a todos